Muy bien, seguimos acá con Remanzo TV, estamos en vivo el streaming con nombre propio, ya bautizado, así que así va a quedar, siguiendo básquetbol, fútbol, todos los deportes, acompañando hace muy poco con San Paoli, estuvieron ahí presentes los muchachos en Casilda, haciéndole el aguante y pudiendo hablar con el director técnico de la selección. Y hablando de fútbol profesional y figuras, realmente recién veíamos como los jugadores lo reconocen, la foto de compañeros ahora de veteranos, pero bueno, yo lo he visto jugar al doctor Aldo Paredes y realmente de veterano no tiene nada, podría estar jugando tranquilamente al fútbol, doctor, bienvenido a Paraná. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, pero los años vienen, así que hoy por ahí uno lo viene a disfrutar, nosotros San Luis, es un placer venir acá a participar de este torneo, así que ya no en carácter profesional, así que venimos a disfrutar de todo lo que es esta instalación. Bueno, y futbolísticamente estabas esperando resultados recién, pero ¿importa el resultado o importa venir a competir, a conocer gente? Sí, se arma un equipo competitivo, pero bueno, siempre generalmente un grupo de compañeros, de amigos que venimos jugando en cada lugar, seguramente que es así, y después se arma un equipo más o menos, pero la idea es que jueguen todo, que disfruten de lo que es la cancha, porque nosotros en San Luis, más allá de que se está mejorando, es muy difícil encontrar una cancha de este estilo, de este pasto, ¿no? Y así que, por eso te digo, más allá de traer un equipo competitivo, lo ideal es venir a disfrutar, pasar bien con todos los muchachos, así que ese es el objetivo principal. Yo lo que miraba es que la mayoría de los equipos, por decir todo, de San Luis, físico impresionante, se trabaja mucho en la parte física, a pesar que ya de una edad que uno puede ser el deportista de veterano, el tercer tiempo que siempre importa, pero físicamente corren, vimos los calentamientos de equipos que hacen un calentamiento casi profesional, y eso habla también que me da la sensación que en San Luis se juega un fútbol también muy competitivo, a pesar de lo que marcaba de las canchas. Sí, una liga muy competitiva, es la realidad, una liga competitiva, y también uno se prepara para venir acá, son dos días de mucha exigencia física, entonces tenés que prepararte un poquito, más allá del tercer tiempo que en el año lo tenés, para venir a este torneo tenés que prepararte un poco, entonces, por eso vos ves esto, que los chicos, los muchachos, muy buena entrada en calor, físicamente entre todos están bien, porque el campeonato te lo exige. ¿Alejado del ruido del fútbol profesional después del paso, o todavía vinculado de alguna forma? No, trabajando en Juana Coslay, es un municipio de, obviamente, de San Luis, con el deporte, una provincia que apoya muchísimo el deporte, acompaña mucho, creo que es fundamental, apunta mucho a los jóvenes, entonces, la verdad que encontré un lugar, yo estoy de Formosa, hace 15 años que vivo en San Luis, encontré un lugar para el deporte, y para hacer cosas en el deporte muy bueno, ya te digo, una provincia con la idea de apoyar 100% al deporte, a los chicos, a los jóvenes, así que, muy contento, y hoy trabajando en la parte de deporte en el municipio de Juana Coslay. Bueno, ojalá que el año que viene podamos contarte, como uno parte de la ya organización de la Asociación Argentina de Futbolistas Veteranos, de la Liga de Veteranos, en el próximo torneo, que va a ser Mendoza, te digo, Mendoza, Villa María, la posibilidad de ser también internacional en algún tiempo, así que, bueno, ojalá que podamos seguir disfrutando, porque además de tu buen juego, la calidad técnica, uno ve que ordenás al equipo, buen compañerismo, no hay inconvenientes, y eso, uno, la verdad que aplaude a los jugadores que han pasado por el fútbol profesional y los puede venir a disfrutar a estos campeonatos. Sí, 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 la idea es venir a disfrutar, a jugar, que priorice, tenemos que priorizar todos los equipos de Feltplay, entonces, eso es fundamental. Después, obviamente, ojalá, recién hablábamos, hay muchas cosas para mejorar en estos torneos, siempre hay que mejorar, más allá de que está muy bueno, está muy bien la organización, siempre hay que apuntar un poquito más arriba, así que, seguramente apoyando en lo que uno pueda, y después venir a disfrutar, esto es algo que al jugador de fútbol le gusta, así que nos une una pasión a todos, así que nada más, venir a disfrutar y felicitar a todos los que organizan este torneo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, así pasaba, Aldo Paredes, jugador que hemos visto por tele nosotros, bueno, ahora tenemos la posibilidad con Patronato de ver un poco más de cerca el fútbol profesional, pero antes nos contentamos con la televisión. Televisión que seguimos a través de Remanzo TV, después de una pausa, más notas, esperando la entrega de premios de esta edición número 24. Gracias.